Exactamente, pero veamos la contracara. Nosotros tuvimos una ola de contagio mayor incluso la de Argentina, porque acá se contagiaban en la época de mayor contagio 9.000 personas, que es como si fuesen 45.000 de ustedes. Ahora, debido esencialmente a la vacunación, estamos en 40 que tuvimos ayer y 0 muertos en las últimas 48 horas, cosas que son novedades estupendas para nosotros. Tanto es así que el gobierno no solo nos pide ahora que no usemos mascarillas al aire libre, sino que abierte incluso conciertos, por ejemplo, en espacios abiertos para 500 personas. Debido a que este país vende esencialmente tecnología y productos que viajan por internet, por ejemplo, y quizás si viajaste de tu casa al canal, utilizaste una aplicación que se inventó acá que se llama Waze y que fue vendida a varios miles de millones de dólares por el mundo. Te señalo esto porque cuando tú desarrollas alta tecnología, buena parte de tu producción la puedes hacer incluso en tu casa, planificando y escribiendo programas. Eso significa que la economía se contrajo por ahora, el año pasado, 2.9 nada más, que comparativamente no es tanto como otros países. Que no hemos sido un pueblo ejemplar en el aspecto disciplinario, pero hay varias cosas que vale la pena señalar. La primera, el Estado aquí siempre estuvo muy presente. Tengan en cuenta que este Estado está en guerra desde que se creó y por lo tanto la presencia del Estado, un Estado que protege la ciudadanía, siempre existió. Entonces cuando vino la pandemia y el Estado salió a comprar con dinero público las vacunas y hacer pruebas para todo aquel que sentía algún tipo de síntomas, entonces el Estado ahí respondió. Es una diferencia importante. Otra diferencia a tener en cuenta es que había muchos policías en un terreno pequeño, 21.000 kilómetros cuadrados, que ponían multas si no ibas con barbijo, y una multa podía ser 150 dólares, lo normal, pero si abrías un negocio, 1.500 dólares. Ahí tienes también otra situación. Y lo tercero a tener en cuenta es que el Estado respondió también para las personas que se queden en sus casas. Cuando te dijeron que te quedes en sus casas durante un mes por la pandemia, entonces el Estado te pagaba el 70% de desempleo hasta junio del 2021. Y ahora como estamos volviendo, están empezando a decidir reducir los apoyos estatales. Exactamente. Y así y todo, te puedes fijar que atrás mío hay gente que deambula sin barbijo. Y ahora no le van a decir nada, pero estamos en un centro comercial cerrado. Yo me lo pongo para que no me reten, simplemente.